Buenas noches a todos, soy la subdirectora Luna, y yo, la directora Celestia, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony, desde la ciudad de Baltimore, Maryland, donde se llevó a cabo la última Verónica de este año, que todos los hayan disfrutado muchísimo. Después de nueve años de mucha emoción de esta grandiosa convención, que todos nos recibieron con los brazos abiertos, de esta emocionante despedida. Juntos lo recordaremos por siempre. Y bueno, ya que se pasó la tristeza y de la nostalgia, volvamos a la normalidad. Por eso, esta semana tenemos una breve información, donde se ha revelado el nuevo trailer de la segunda mitad de la novena temporada de My Little Pony, a través del canal de YouTube de My Little Pony, que viene ese capítulo final de la serie. Esto incluye un poco de spoiler. Eso lo veremos el día de hoy en este momento. Y además, varias novedades como en mercancía, lo veremos el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. El nuevo trailer de la segunda mitad de la novena temporada de My Little Pony, que fue subido por el canal oficial de YouTube de My Little Pony, en la semana pasada. Esto es lo que se viene para el final de esta serie que todos ya quieren emocionar, pero este que lo viene, incluye ese clip que viene con el capítulo final de esta temporada de la serie. Esto tiene un poco de spoiler. Tenemos unos meses antes de que se transmita. Lo pueden ver este trailer, les dejaremos el link en la descripción de este video. Discovery Family ha anunciado en Twitter, que están permitiendo que la gente descargue el episodio 15 de la novena temporada de My Little Pony, con el título, 2, 4, 6, Great, en la aplicación de Discovery Family Go. Por supuesto, todavía tendremos nuestros eventos de transmisión habituales este fin de semana, pero si tiene la aplicación y desea verla, pueden hacerlo. O si no, lo podrán verlo en la próxima semana. Así que ya lo saben. Los esperamos. Se ha lanzado un nuevo corto de la serie digital de Cuestria Girls, con la de Lig el final titulado, Sucky to Me, en la aplicación de Discovery Family Go. Como siempre, también ha migrado al canal de YouTube. Lo pueden verlo, aquí en el link de la descripción de este video. En mercancía, Hasbro, ha revelado el sexto conjunto de figuras de Curie Mark Crew de My Little Pony. Este parece ir por un efecto de sangrado de color, diferentes diseños para cada personaje en la parte inferior del cuerpo. No tienen una fecha de lanzamiento ni nada en la lista, pero es probable que pronto, invadan las tiendas teniendo en cuenta que la serie 5, ya comenzó a aparecer en Asia. Lo podrán ver en su sitio web, aquí en el link de la descripción de este video. Al parecer, Hallmark, está buscando un diseño metálico plano este año para algunas de sus ofertas de adornos, y en el verdadero estilo moderno de los grandes almacenes, en Wallmark ya los tiene. Como siempre, con este tipo de cosas, algunas tiendas pueden tener existencias diferentes que otras, así que asegúrese de llamar si planea recoger una. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden de suscribirse a nuestro canal de Youtube, el Brony Mendivi, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony, y en nuestro canal de Youtube, subimos noticias y contenido exclusivo. Soy la subdirectora Luna, y yo, la directora Celestia. Buenas noches, y hasta la próxima. Adiós. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.